Un curso más, la UCAN ofrecerá la posibilidad a sus alumnos de acceder al programa de Beca Santander. Lo hará a través del Instituto Tecnológico que gestiona esta convocatoria, que busca ser un complemento formativo para el alumnado de las diferentes titulaciones. Las Becas Santander es una iniciativa de Santander y con colaboración con CRUE, y lo que permite es la primera inserción laboral de los alumnos durante su periodo académico. Esa inserción permite que ellos conozcan las empresas, todo el tejido empresarial, sobre todo y fundamentalmente de la región de Murcia, de primera mano. Durante tres meses, los jóvenes que accedan a estas becas vivirán una experiencia de inmersión en la actividad laboral de la empresa en la que desarrollan sus prácticas. Las empresas que más demandan alumnos están en el ámbito de la ingeniería, todo el tema de escuela politécnica, salud también, sobre todo en el ámbito de fisioterapia, y ciencias de la comunicación es una de las titulaciones más demandadas. Diferentes opciones para los estudiantes de la UCAM, que tienen hasta el próximo día 12 para presentar su solicitud. La Universidad Católica San Antonio tiene concedidas 18 becas, es un importante número, todos los años se renueva porque además se cubren, de hecho la demanda que hay por parte de los alumnos es bastante importante. Empresas actualmente tenemos 140 a fecha de ayer, pero sigue ampliando el número a pasos agigantados. Alumnos también tenemos bastantes, más de 100. Gran demanda para acceder a este programa que también amplía el plazo de inscripción para las empresas hasta el 28 de febrero. Por su parte, para poder conseguir una de estas becas, el alumno deberá haber superado los créditos establecidos en el correspondiente título universitario para realizar prácticas externas. Además, no deberá tener relación laboral con la empresa ni estar percibiendo otra ayuda similar. Gracias. Gracias. Perfecto.